Esta colaboración es gracias al Ministerio del Interior rumano junto con el Español y por supuesto gracias también a los empresarios del Sur ahora representados por el director de Gloria Palace que es los que nos prestan apoyo para que Ilie Bogdan, que es nuestro policía rumano que va a estar aquí en Las Palmas pues tenga su alojamiento y su manutención allí. Entonces para nosotros es importante tener policías de esta categoría sobre todo para que nos ayuden a combatir la delincuencia internacional que tenemos ahora durante estos meses de temporada alta en las que somos visitados por muchísimos turistas extranjeros.